cómplices como están bienvenidos a un nuevo vídeo para hablar de lo que pasa en estas épocas difíciles de la famosa enfermedad con el confinamiento el aislamiento la cuarentena como gusten decirles primero les recuerdo que yo estoy en la misma ya perdí la cuenta creo que ya superé los 10 días de que regresé de europa vayan al canal explórenlo acabando este vídeo y pueden ver todos los contenidos que hicimos cuando alcanzamos todavía a ver los estadios abiertos y vivimos encuentros como el real madrid contra barcelona el fútbol se ha traspasado a los balcones hay cánticos quienes lo han hecho porque lo han hecho la humanidad me ha sorprendido en estos días porque todavía tenemos eso precisamente humanidad vamos con los cánticos en los balcones a pesar de la cuarentena en países como italia que la están pasando muy mal en los próximos minutos hoy santiago mayo gracias por vernos regálanos tu like pero lo importante suscríbete aquí abajo y activa la campanita para que seas el primero el primero en enterarte de los mejores contenidos del fútbol internacional gracias dentro es impresionante como incluso el planeta tierra ha estado viviendo unas etapas de normalización lo vemos en el agua de venecia lo vemos cuando caminaron unos pavos reales por ahí por madrid o un oso también en el norte de españa muchas cosas están pasando pero hay determinados tiempos en las etapas de aislamiento donde hay que salir a los balcones y en las unidades habitacionales entonan muchos conciertos vía facebook live lo que sea pero en cuanto al contacto humano hemos visto muchos vídeos virales donde la gente convive a través de sus terrazas y de sus balcones lo cual me da muchísimo gusto y el fútbol no se ha quedado fuera de eso porque en italia aficionados han salido a los balcones a cantar como si estuvieran en el mismo estadio primero vamos a ver lo que pasó en siena donde hay una un canto muy popular que se llama la verbena pero para tomarlo como un ejemplo de lo que se vive como el responde y 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 Ahí está entonces el canto de la verbena en Siena. El Siena que muchas veces y en muchas ocasiones estuvo en la primera división en la Serie A del fútbol italiano. Entonces el canto de la verbena que es un canto popular. ¿Cómo trasladar eso al fútbol que es realmente impresionante? Todos tenemos en común algo. Estamos ansiosos de ver regresar al fútbol y a los deportes en general. Pero mientras no hay, hemos visto retos, hemos hecho challenge, hemos visto lo de la Liga Santander Challenge. También que lo hizo un bloguero y bahillanos para que los futbolistas jugaran FIFA. Bueno, hemos hecho de todo, pero no habíamos visto cantar a la gente de Italia. Y quiero que vean esto y presten mucha atención. Los balcones de Italia, más concretamente Nápoles, como las gradas de San Paolo. La gente, comón, no la mai mai. Así es en italiano, la porra del Nápoles. La gente como nosotros no se rinde, era lo que gritaban. Y bueno, parece totalmente un escenario de fútbol. Así salían a las calles de Nápoles. San Paolo es el estadio del Nápoles. Así lo llaman. Acaba de pasar el Barcelona, es el nombre oficial. Pasó por ahí cuando la vida era normal y teníamos fútbol y podríamos dialogar con la gente. Bueno, en San Paolo siempre se canta muy bien. Hay una película que yo estuve viendo ahora en esta época de aislamiento que no me gustó tanto, que se llama Ultras. Los invito a que la vean simplemente para que es un poco de cultura general. Cómo viven los Ultras, que son los aficionados más radicales del Nápoles. Su afición por este club. Bueno, pues esa afición tan grande que tienen por este club, no los detienen ni la cuarentena. Y así en sus balcones fue como cantaron o entonaron los principales cánticos del Nápoles. ¡Aquí es el Comenero! 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 ¡ Forza Italia, forza Napoli Forza Italia, forza Italia 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 Forza Italia